La madre, ¿dónde están? ¿Eh? Para venir aquí Pero estoy detrás Cuando venga os reventaré Bueno, nene A ver, pórtete bien Y dame cosas guapas Voy a sacar 22 O sea, es que 44 no voy a poder ni moverme ¿Vale? Venga, a ver Mira, ya me están aturando ¿Ves? A ver Ahora Vale, se ha acabado la mitad, 22 Y ahora A ver, martillo ¡Salta! 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 ¿No quieres salir? Vamos a ver La única manera, tíos Ahora ¡Venga, nenes! ¡Veis pa' aquí! Han quedado ahí un montón ¿Qué vienen? ¿Estáis todos, seguro? Los putos gatos de aquí Venga, va Venga, chicos Por ahí Nos vemos En el barco Como lado, ¿Veis? Os acerquéis tanto como podéis al barco Les dais y Mover a Barracuda Mover a Barracuda Y así No sé si voy a meter a 22 O no Si me quedo alguno por ahí tirado No sé lo que habrá Boño Eh, yo sé dónde llegar A ver, chicos Venid más por aquí Venid, venid 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 No hay 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 Me va a faltar gente, solamente me quedan 11 monedas, 5, 10, 15, 20, 25, no, si voy a coger nada, no me va a caverna, que mierda, me va a faltar gente, y ya está, 3, 2 más y ya está. A venir, coño, solo 2, madre mía, me va a faltar la mitad de tripulación, y aquí como para ser perros, como que no, venga, venid. ¡Qué mal! Bueno, mira, eso hay lo que es encontrar un tesoro hundido, hundirme ahí, y hacerme, poniendo barcos como que no, pero bueno, van a ser 22 cañones que vais para admirar y descentrarlos, y ponernos un tanto así bien, como uno como otro, y distribuidos que al menos hagan pupis, ¿sabes? Me puedo medio defender, hostia, pero a ver si vienen, se me van a quedar por el medio camino. ¡Bueno, no, 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 no! Bueno, and sé, ven con el papi. Vamos a acercarnos más. Estás morena, eh? Bueno. Y ahora viene la hora de distribución y toda la historia. Viene tormenta, eh? Lo veis? Ha dado ya solo las vitaminas, pues viene tormenta. Bueno, eso de distribuirlo bien será lo que se podrá, porque por lo que veo... Vamos. Los bajos los puedo sacar y moviéndolos, vale? Ahora los voy poniendo así. Y... Sé lo que Dios quiera. ¿Van de gente? Mira, había uno escondido. Está intentando escaquear. Perdón. No hay un papi. Bueno. Voy a mirar aquí, que no tengo algunos caqueados. Está como está la cosa, eh? Chunga, chunga. Aquí aún... En algunos está bien. Me falta la mitad de gente. Ya. Esos par de enanos. ¿Vais a poder mover los cañones vosotros? Qué putada. Qué putada. A ver... Tengo munición y ya tenemos que ponerlo en el... No, aquí... No, aquí... Un segundo. Lo tengo... Aquí... Night. ¿Sí? Night. Lo voy a sacar... Esto... Que no se... No pintas nada tú aquí. Más, más o menos. Una moneda... Menos mal que no hay que pagarle a los marineros, que si no... Me petan hasta el culo, macho. Bueno, y el agua la voy a dejar aquí. Seis... Ahí. Perfecto. Y las cargas las voy a dejar abajo. A ver... Hay gente aquí. Solo uno. Vengo, papi. ¿Dónde está el agujero? Aquí. ¡Eh! ¡Eh! Joder... ¿Por qué miro así? Ven aquí. Ah, vale. Ya estoy abajo. Sí. A ver... A ver... A ver... Tú, cuando le doy para allí... ¿Por qué te vas para allá? Suelta. Suelta, muñequito este... Bueno... ¿A que vuelve hasta arriba? Pero... Hijo de tu chingada madre... De que te follen. A ver... Voy a poner unas cuantas aquí... Nooo... 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 Está en tormenta... Está lloviendo... Y me estoy muriendo de calor. Veaaah... Jajaja... Y tengo el nivel máximo de calor. Veaaah... Veaaah... solamente hay unos 166 cañones, son dos ráfagas a 44 cada vez que disparas, bueno no va a disparar 44, pero al menos unos 20, 12, bueno algo va a disparar, antes de ir para hundir un par de barcos, pero no quiero quedarme sin munición, estoy haciendo pólvora como si no hubiera un mañana, eso sí que no tengo ningún problema, el material de este tengo para dar y vender y más, pero luego el hierro, no sé si me queda algo más de hierro, a ver, vamos a mirar el hierro, porque hierro, lógicamente, necesito hierro, he hecho muchos lingotes, hay muchos lingotes por ahí, hay, 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 hay cinco mil, y dos mil y dos mil y dos mil y cinco poco, como se pone la escalera aquí arriba, para quien no lo sepa, me pegas el gancho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, y ahora quitamos esto y bajamos, poquito más, 5, bueno ya no vale la pena, bajamos hasta abajo todo, quitamos el gancho, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, y bueno, digo por si algún día, alguno dice, eh quisiera yo, tenemos buena vista desde aquí arriba, se está haciendo la munición, vale, y aquí arriba, ahora ya me he hecho los prismáticos, y podemos mirar, bueno, a ver, ¿qué haremos? vamos a ir directamente, me interesa, directamente para G+, a ver si me acuerdo, dos veces que he ido, y dos veces que siempre me pasa lo mismo, no, 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 creo, que es esta, y si no es esta, será esta de aquí, pero es una de esas dos que los tiene, esta o esta, bueno, de todas maneras, bajaré, probaré esta, a ver si a que cargo un paso tengo que volver, aquí, me vengo aquí, y ya consigo, vale, por lo tanto, ya que tenemos eso, vamos a coger munición, bueno chicos, empezamos, hay que mirar muy, muy, muy bien, a ver si encontramos un barco hundido, mirar de no pelearnos con nadie, sí que puedo conseguir gente, si uno barcos los piratas, pero, eh, sí, o sea, subimos de arriba, y, pero es que tengo que coger un huevo, y, más de 20, 25, 30, son muchos barcos hundidos, si me hago con, yo que sé, con los 200, 200 monedas, así, tengo de sobras para esto, pero mira, me gustaría hacerme con más de mil moneditas, porque quiero comprarme un mascarón, o sea, que, nos vamos para el sur, directamente, eh, y recemos que no tengamos ningún problema, todo está bien, dejamos la altita esta, y sobre todo mirar mucho, es que, vamos para el sur, no sé cómo vamos a subir, si irá bien o no, pero bueno, espero que sí, ya empezamos, empezamos, me gusta que a los chingón mamones, aunque esta vez, esta vez yo lo tengo jurado con vosotros, eh, hostia, no he subido el nivel de ningún barco, ¡ah! Dice que por ahí no tenemos, por ahí sí, pero ahí no, me falta munición ahí delante, bueno, voy a hacer una cosita muy rápida, oh, vale, oh, sí, si está todo loco, no lo sabes tú bien, voy a coger la mitad de eso, y me la voy a llevar ahí, corriendo, o sea, aquí no hay nadie, o sea, no hay nadie, ah, ¿sabes por qué no hay nadie, joder? a ver, a ver, eh, es porque no tengo a nadie, claro, ahí no, no, falta personal, va, no es munición, ¡ay! Tonto helaba, es verdad, si no tengo, no tengo gente, ¿no? ¿Por qué, coño? Me hace hacer esas cosas, ¿eh? ¿Por qué hago esas tonterías, madre mía? No es verdad, si es que es porque no hay... Se los voy a poner, lo único que verdaderamente es si no necesitar, ¿qué es eso de aquí? A ver, eh, quita, eh, joder, me trae el dedado, ¿verdad? Vale, venga, no me gusta tenerse abierto, los zapatos que entre un proyectil aquí, y me reviente... Vale, eh, ah, mirando con hoja visor, si aparece un barco hundido, ¿de acuerdo? Venga, mira, 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 si tuviéramos suerte, espero que no aparezca ningún puñetero barco pirata, a ver, 200 monedas y me salva el culo, aunque yo tenía 150 y era un 6. Vamos a ver... Vamos, un 6, un 6, un 7, un 8, a ver, es un 3, un 2, un 2 y medio... Bueno, ¿qué? Sí, joder, sí que cuesta salir, número dios... Un 5, bueno... Por el culo te alenco... Quieto, 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 quieto... No, esto... Y ahora... Abajo voy... Tenía que haber puesto a defenderse por si acaso... Pero bueno, es bueno... Mucho me da... Ahora no voy a tener calor, ¿no, eh? Sí, el 5, ya lo sé... 5.2... ¡Hola! Estoy o no estoy bajando... Mira esta... Vamos... A ver... Voy a hacer ya directamente por aquí... Porque normalmente... Esos cabritos... No, este no es así... Este no va a ser... Este no... Este no... Este va a estar por aquí... Abajo... Más abajo... ¡Ah! Pues no veo carajo... Pues no veo carajo... Pues está delante aquí no está... Vámonos... Vámonos... Aquí no está... Ahí está... Caray... Ahora... Ahora... Vale... Knight... Mira está ahí... Escondido... Eh... Bueno... 100 moneditas... Esto se lo puede quedar su madre... Chinga madre... Y eso es todo es mío... Y ahora arriba... 100 monedas... Otro más como este... Y ya tengo 200... Y con 200... Y ya tengo... Los soldados que me faltan... Bien... Vamos... Ahí... Está feo... ¿Eh? Sin pintar... Aquí hay que ponerle... Un poco... Una... Una más... Porque... Veis... No jodas... ¡Ah! Qué asco... Va mal ahí... Esto significa que lo tengo que quitarlo de ahí... Y hacer en otro sitio... Trabajo para Nene... Bien... No está mal... Otro como este... Y ya... Y me doy media vuelta... A buscar los que me faltan... De verdad que sí... Porque... Aún no he salido de ahí... Mira... Me podría ir en este... Y lo pillaría en este... ¿Sabéis lo que voy a pillar ahí? La sífilis... Voy a pillar ahí... Porque me van a salir... Voy a hacer un silsac... Así... Bien... Llevamos después al lado... Y iremos por el otro lado... A ver qué pasa... Sobre todo... No hay que poner de vista al mar... ¿Vale? ¿Veis eso que se hace más oscuro? Pues... Posiblemente... Me vayan a salir los barcos piratas ahí... Me está dando cuenta... Que cuando se hace más oscuro... Es donde salen los piratas... El agua es más oscura... Pero... No hagáis caso... Está muy tonto yo... Que es que no me salgan los malos... Que no me salgan... Mira... Ahí... Y me pararía ahí... Y con 200 monedas... Ya tengo para comprarme... Los soldados... Pero aún para el... Para el... Más caro... No... Más caro... No... Me falta... Uy... Ay... 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 Hijos de Putin... No puedo pelear contra estos... Si no vinieran... A ver... Si no vinieran... ¿Qué van a venir? Qué está ahí... 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 ¡Hostia! Un 9... Si no se movieran... ¿De dónde están? Vamos a ver qué hacen... Vamos a ver qué hacen... Es que claro... Si estoy ahí... Y empiezan a atacarme... Me la juego mucho... A ver qué hacen... A ver... Tengo que alejarme yo... Me detectan a mí... Tía... Un 9,8... ¿Sabes lo que hay ahí? Un 10... Y luego hay otro delante... O me enfrenta al bicho... Nah... Se va... Se va... Vamos a intentar... A ver... Nos la vamos a jugar, chicos... Venga... Pa' abajo ya... 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 Esto no va a encontrar... Agujer... Me va a costar encontrar... Agujeritos... Cada vez que cuando hacen así... No... No ve... uff es mucho este este así esto es la hostia este este con un poco de suerte vamos yendo es lateral esto lateral está roto esto es el culo espera espera no ahí no hay nada ahí debajo aquí no tiene pinta tampoco a ver nada vamos a ir vale nada ahí no estás y aquí estás aquí mira 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 venga rápido rápido 200 y pico guau y arriba 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 detecto mi barco no venga rápido rápido ahí el culito corre 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 aquí no voy a poder subir puede que sí no no voy a poder a mí me quedé enganchado tengo que cambiar de sitio creo que eso mucho se puede hacer por delante a los laterales no 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 están bien a ver esto se puede ir ahora me ha sí No, esto no se puede, no, 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 tiene una cosa buena, porque este, si no recuerdo mal, este cabrón, este, espérate, déjame parar el 8, este, este cabrón me da perras por ésters, a ver si es verdad. Eh, mentira, cabrón, es que me daba no sé qué, eh, con eso, eh, y no da nada, anda a iros al carajo, a la mierda, bien, hostia, 300 y pico, wow, 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 eso es gloria, eso es gloria, sí. Bueno, puedo poner aquí, aquí está la única manera que queda, ¿verdad? Bueno, tenía 100, eh, ¿qué he hecho con las monedas yo, del otro? Bueno, 300. Un segundo, voy a mirar una cosa, ¿cuánto cuesta un, estos, estos? O que era este mismo, ¿cuánto me cuesta? ¿400? ¡Te follen! Vamos a ver acá, ahí. Uff, 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 uff París tumbad la verdad amigos Espero que no Es que no tengo apenas nadie Oye si yo lo tengo bien tú tampoco tienes bien Así que no me jodes Me gusta que chingaste mamón Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Me vas a pillar, me vas a pillar, me vas a pillar No te dejaré, no te dejaré Pasar muy cerca de ahí Y vas a chocar, vas a chocar Esta noche que yo Adiós Paso bien, paso bien Bueno, aquí puedo conseguir ya personal O sea, esta es la isla En esta isla puedo parar, amargar aquí Desembarcar Y hacerme con personal Venga Te enseño las tetas, venga Oh, mira, mira, mira Tiene más dos tetas que dos carretas Fijaros si no es verdad Mira, mira, mira Oh, desmadre total Hasta ti ya se hago venir aquí Estáis todos seguro, pringaos Venga, cerdos, ven conmigo Venga No tengo que subir ni ver a esos cabrones Venga, a ver si están todos aquí Tienen que ir viniendo hasta aquí todos Venga Venga, tres Venga Ahí ¿Están todos? No me ha quedado ninguno por ahí Venga, para ni para aquí A ver, por si acaso Voy a echar un vistazo Porque van a entrar en el agua Y yo no me voy a hacer Que quita sea No habéis visto, ¿verdad? Ay, 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 ay Cantai no llores Porque A ver, vosotros no os vayáis tanto para allí Tanto para allí Que hay un bicho malo Que vais a ver lo que se va a armar aquí A ver, si soy capaz de subir Vení para aquí, vení Si soy capaz de subir Vamos a salir del agua Ya me fui a una puta mierda El tibota Vení, vení, vení 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 Y todos ¿Qué? ¿Quién es? Otro por ahí Venga Nadáis Como el puto culo Vamos a ver si tienen cojones de subir todos Despacito Despacito Arriba Venga, arriba, 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 arriba Venga, arriba, arriba Venga, arriba, arriba Venga, arriba, arriba Venga, arriba Venga, nines que os apostáis que no tienen cojones serán putos desgraciados ay, ay, ay ¿estáis todos de arriba o no? vale me vale aunque aún hay un par ahí metidos, ¿eh? vale cañón tú quita sea tú a ver tú ¿no vas a venir? ¿vas a venir ahí o no? aquí necesito gente venga, ven para aquí que rabia da vais a ver esperad esto no muy bien muy bien no, no abajo no porque no no sé si a ver, me dejas creo que sí vale, venid ahora sí, ahora, 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 ahora sube, 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 que estaba, ibas bien, míbas, bien, ibas, bien aquí debajo tengo un montón de cañones usa usa Úsalo Tú también, venga Tú, cañón Tú, cañón Tú, cañón Aquí hay más Bien A ver, vení para aquí Ir entrando Como bueno, chicos A ver, a ver si hay cañón por aquí Sí, cañón tú Cañón tú Cañón tú Cañón tú Tú ya no, cañón Vení para aquí Aquí tengo todos ustedes que están vacíos Ya me diréis Vení para aquí Vení para aquí Bien Cañón Tú, cañón Tú Cañón Tú Cañón Me falta gente A ver si están abajo No, son aquellos que están barriendo ahí Sí Sí Vale A ver A ver A ver Vale, vení para aquí Vale, vení para aquí Vení para aquí Falta uno Falta uno Use 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 A ver, me faltan dos Me faltan dos Ven Ven, 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 ven Ven, chiquitina, ven Aquí tengo algo para ti Y no sé cómo está abajo Porque ya me dirás Use el gan Ven, me faltan dos A ver, arriba A ver, abajo todo Otro más Tres Los he cogido los justos Cuatro Madre, los parió Ya tengo los tíos Me van a quedar 25 monedas Pero bueno Sabía que daba uno Y Esto lo podemos hacer No va a ser cualquier cosa Pero Menos da una mierda Como lo puedo cambiar Un día de solo cambio Y se acabó Cuando sea muy rico Pero bueno Ya me conformo Con lo que me ha quedado De 300 y pico He comprado Tres cabos de 3 buro De 3 buro Y me ha quedado bastante bien No, está mal Vamos a ver ahora Si no va a jorobarme Esto es lo que llevaba yo antes Cuando ha quedado Bueno, está bien Ahora me va a jorobar de cañones, el viejo este, viejo pendejo no veis? este queda bien, eso me gusta, queda bien este me queda bien, bien, pues no está tan mal, vamos a subirnos de arriba, que se ve mejor y, que pasa, antes lo pillaba, ahora no lo pillo, no me jodas, tengo que meter otro más a ver, vale ah, vale, estaba agachado, no podía ni saltar, digo, coño, estaba cagando a ver, viejo pendejo este, si me deja ver bien vamos a hacer así wow vamos, vamos no, no me deja esto es lo máximo bueno, no está mal, ¿verdad? va, a ver si esto de otro sitio viene lo mejor, ¿verdad? es que en medio del barco, le dije un timón a ver cómo queda esto es lo máximo, sí, ah bueno, eh sí sin muchos truendos, ni mucha cosa, eh, queda bien vale, pues ya lo tenemos, solo me falta pintar y se acabó cuando vuelvo a entrar está todo pintadito, todo guapo ¿de acuerdo? seguiré metiendo adornos, cajas por ahí, cosas así, así como todo muy revolto porque hay un montón de cosas que se pueden poner son cosas inúteis, que me voy a estorbar ahí, pero va a quedar bonito tengo que ir a buscar tengo que irme a buscar a ver, no me jodará que el colega está aquí a ver ah, vale, poca batería me está diciendo tengo que buscar esmeraldas, o como se le llame eso y y ahora vamos a ir tranquilos voy a empezar a subir un poco la... ostia, tengo que subir, a ver, ¿cuántos somos en total? somos 52 paciencia, hermano, paciencia tengo que subir niveles ahora ya menos he subido los niveles a todos y voy un poquito más tranquilo no creáis que mucho más, pero la de aquí atrás se tiene que romper yo creía que era que la he dicho de aquí te pon pero no esta se romperá se guardará en en el baúl pero si quiero ponerle primero es en mi que no voy a dejarlo así porque corre bastante no sé lo que puede llegar a pillar vamos a hacer la prueba aunque el viento es flojito, ¿eh? el viento, si lo veis, no es... no es nada de otro mundo vean, sería más o menos unos 12 joder creía que pillaría más pillaba una mierda con perdón, pero... lo de girar vamos a hacer una prueba hombre, no está mal no está nada mal lo que está girando en comparación con lo que giraba antes y luego si vas a hacer así esto te pega un giro que te... mira, 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 mira te pega un giro que te... no revientas, ¿eh? sí, no está nada mal oye... se van a enterar esos uos sí, no está mal no está nada mal va, la verdad que está bien sí, gira rápido la velocidad no es nada del otro mundo pero... aquí detrás no le puedes meter otra de aquí no te deja, ¿vale? demasiado junto y no te deja no lo mucho que le dejara poner otro bien, vamos aquí a la isla verde, ¿vale? la isla verde me para al oeste vale, para allí antes que se me haya de... no se me haya de noche una de dos o consigo este o reviento aquel pero ahí me va a salir una flota ahí está uno, sí uno, dos, tres nos cuento ya y necesito hacer munición vamos a ver van a venir seguramente y y se dest�� espion ve ¿Qué es eso? Está parando, se lo está pensando, hace que llevan fuera a bordo atrás del culo, verdad? Un par de motores, la madre que los parió, es que me la juego un poco bajando abajo, pero como este venga de cara... A lo mejor eso responde bien, pero prefiero estar en el barco, sabes? Y esto se va a ir, está siendo oscuro, llevo tres noches en el juego y no voy a llevar más. Se lo está pensando... Me vas a dar perras y soldados. Tú mismo. Me voy a dar más. No, sí, sí, sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Te lo he dicho! ¡Tira para adelante! Vale. Tira, 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 tira. Jolín. Y esos andas que están viendo aquí para... para eso lo tengo yo, eso. Ven aquí. Bueno, y ahora hay que ir con este. Tú. ¿Llevo perras? Ven, tú también. Ven aquí. Vale, yo voy a mover el barco. Venga, venga. Esa nena, venga. Aquí tengo una calva. ¿Qué le pasa a esta? Tú, enanito. Tú también, venga. Vale. Con eso ya tengo ya más que suficiente. No sé, como tenga alguno que ahí me diga... Ay, el barco se hunde a barco que ya me he pasado. Pues mato a uno y ya está. Ahora tengo que ver cuántos tengo. Vamos a ver. Ehhh. 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 Me he dejado... Me he dejado Federico. Me he dejado el cerdo ahí. Ehhh. Qué putada. Ehhh. ¿Qué quieres tú? ¿Pero tú? Oye, ¿tú desde cuándo? Esto es nuevo, eh. ¿Des? Ah, un golpecito. Mira, mira. El ratón. El botón de ratón. Ah. Empezamos a tener aquí... Un poquito ya de mejor. Buena lucha, eh. Y era hora. Por cierto, se ha desaparecido. No, no. Está. No tengo ni idea de qué número es. Una tira. Vamos a ver qué número es. Lo que pasa es que es muy oscuro ya, eh. A lo mejor ya ni veo... Hostia, un 7,2. Por cierto, ¿qué me ha dado? Que no, no me he dado ni cuenta. He gastado perras, eh. Ah, no está mal. Y esto... Demasiado. Esto está bien. Lo demás como que me la suda. Mira. 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 Hola. Hola. ¿Qué vienes? Nos veremos después, ¿vale? Venga. No. Venga. Muy oscuro está esto. Vamos a ver... Si se puede entrar por el lateral. Y el Roger... Vamos a guardar esto. Entra, entra. Sí, pero no hay nada Ah, jodete, Moreno Jodete, no hay nada No está aquí Está en el otro, arriba, arriba Ahí, ahí, ahí Entra por aquí Vamos a ver, aquí Abajo, abajo Ahí está Mío, mira No, no, al revés, para arriba Palito en manos Vamos a tener Coleguitas ahí Nos van a morder un poquito El culito, que dice que va a llover ¿Ves que pone Tormenta? ¿Dónde para el otro? No lo veo, no veo el otro Venga, sumergete De culo, bien No, se ha ido aquí, el se ha ido Arriba Arriba Ah, estoy decía yo, ¿qué pasa aquí? Una vez me pasó Le di, no deis nunca al F Le di el F y se recogieron Bueno, luego llevas el gancho El gancho es Va, vamos rápido Venga La isla la teníamos al lado, ¿verdad? No hay que girar Sur Buenas tardes Por favor Vaya, yo quería ver si es la que yo busco. Mira, vamos a ver una mierda. A ver cómo vamos, nos vamos apartando. Cuando estemos ahí, hay que ir, espérate, hay que ir. Pues esto, ¿vale? 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 ¿Vale?